La dinámica en tiempos de campaña Los inversionistas privados deben poder llevarse el 50% y el otro 50% dejarlo en el país. ¿Seguirá siendo estatal? No. Es decir, quiere privatizarlo. Otra escaramuza. Evo le dice privatizador a Samuel. Unidad Demócrata le responde. Sugieren revisar los negocios de las autoridades de gobierno. El gobernador Cocarico se mete al pleito. Tenemos probabilidad de Nevada en la cordillera oriental. Posible nevada para esta noche. El frente frío se hace sentir con el descenso de temperaturas. Sugieren tener cuidado en las carreteras del altiplano. Un avión de FAP 467 que está realizando la ruta a La Paz-Santa Cruz. Otro accidente aéreo. Monoplano Pilatos de la FAP se precipita en Cochabamba. Mueren sus dos ocupantes. El mal tiempo dificulta el rescate. Viajaba desde La Paz a Santa Cruz. No hay secuestro. Ha habido cambio de destino de seis miembros de la Fuerza Aérea por necesidad del servicio. Destinados a los yungas. Niegan secuestro de seis militares. Habrían sido destinados a Santana de Huachi. Ocurrió después que habrían emitido comentarios contra autoridades de gobierno. Mucho ser parte del tribunal de sentencia y no así de esta comisión para resolver incidentes. Arranca el juicio en diez días. Preven dictar sentencia contra magistradas del Tribunal Constitucional en un máximo de tres meses. La Cámara de Senadores oficiará como tribunal de sentencia. La Fiesta de la Virgen María de Urcupiña, que es el patrimonio religioso, cultural, de fe más importante que tiene Cochabamba. Urcupiña en La Paz. El alcalde de Quillacoyo lanza la festividad desde la sede de gobierno. Asegura que hay muchos devotos. Este año también se celebrará en varias ciudades del exterior. Se derrumba una mina en Potosí. Desconocen la situación de los trabajadores. Efectúan intensos trabajos de rescate en el lugar. Estaba salgando de La Paz a Coroico. Yendo de aquí unos cinco minutos antes de llegar al túnel. Doble accidente en la vía, Yungas. Choca un bus y deja trece heridos. En el segundo hecho, una vagoneta se encuneta cerca del túnel de Unduabi. Otras nueve personas terminan heridas. No puede parar. Tiene para el abogado. Y para los muertos no va a haber. Arroyó a 20 personas. Chofer ebrio protagoniza masivo accidente durante el desfile escolar por el 6 de agosto. Ocurrió en La Puchini y fue remitido a la cárcel. Bienvenidos a Notivisión. Notivisión. No puede parar. No puede parar.